Pero para que nos confirme eso, precisamente estamos aquí con la parlamentaria Julia Tevez. Coméntenos, ¿ya tienen esos cinco votos claves que necesitan o no? Nosotros estamos en pleno proceso de trabajo, nosotros no cantamos la victoria por adelante, es importante no adelantarla, sin embargo, saludamos a los congresistas que quieren garantizar la gobernabilidad, que quieren apostar por un país que en el momento falta aún incluir a más peruanos y tenemos que incluir para crecer. Y creo que estamos en ese proceso y estamos esperando el voto de confianza para no generar inestabilidad, que eso es lo más importante para nuestro país. Lo que han manifestado en su totalidad los parlamentarios de oposición es que sí o sí el gobierno tendría que retirar al ministro de Energía y Minas, Elidoro Mayorga, para ellos finalmente votar en verde. Los 30 millones de peruanos están consignando claramente con sus opiniones de que no se puede coactar, no se puede condicionar, pero sí se puede dialogar, se puede reflexionar y después del voto de confianza serán las precisiones que tenga que hacer el presidente de la República y si tiene que haber modificaciones, evaluará la Premier de la República para los cambios pertinentes. Consideramos también opiniones favorables en el tema de AFPs, que son temas que en este momento la ciudadanía quiere ya las soluciones, pero eso está en la cancha del Congreso de la República. Hoy en la mañana la primera dama Nadine Heredia escribió un tuit en el que manifiesta de que el partido de gobierno sí va a apoyar el proyecto de ley que elimine este aporte de los independientes a las AFPs. Ha sido considerado por la Premier un gesto político, consideran que esto va a cambiar el panorama que finalmente los va a ayudar en mañana. El tema de AFPs no ha sido generado por el gobierno y la presidenta del partido nacionalista peruano me parece muy positiva su precisión de la presidenta Nadine Heredia, en el cual hace una convocatoria y que no sea el error de que digan que es del gobierno. El error creo que si hemos aprobado una ley la hemos hecho en esta casa, en esta institución, llamado el Congreso de la República. Y creo que el Congreso de la República también tiene que mostrar ya cambios sustanciales y si hay recomendaciones como la compatriota Nadine Heredia, es momento de actuar. Y creo que el Congreso, ninguna bancada, se debe oponer a los cambios sustanciales por todos los independientes que son millones, millones de jóvenes y peruanos que están en este momento tensos por este tema. ¿Ustedes están tranquilos para la votación de mañana? ¿Hay alguna tensión? Estamos preocupados, nunca hemos estado tranquilos, nosotros estamos preocupados siempre por los ciudadanos del país, por cada ley que se aprueba, siempre para nosotros es una honda preocupación. Aquí no hay victorias, seguimos trabajando cautelosamente y creo que la prudencia va a garantizar este quinquenio y el futuro del país. ¿Se percibía cierta tranquilidad entre los integrantes del partido de gobierno? La misma oposición decía que no ven en ustedes ninguna iniciativa para iniciar el diálogo. El ser cautelosos, el ser tranquilos no significa el de condicionar ni de perseguir votos porque existen diferentes bancadas, existen diferentes precisiones y lucha de pensamientos sin embargo es importante no presionar. Creo que esta es una etapa de reflexión de mi bancada sobre todo y de todas las bancadas. Si mañana se repite este panorama de que las ascensiones superen los votos en verde ¿van a solicitar que de una vez se diga que no hay voto de confianza al gabinete presidido por Ana Jara? No hay que darle mayor interpretación. Creo que si mañana sucede esta figura que usted manifiesta hay que irnos al orden constitucional y hay que aplicar. Inmediatamente el presidente de la república también debe de hacer el trabajo que le corresponde. Perfecto, Pamela. La congresista te está escuchando en estudios para las consultas que tengas. Muy bien, congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pamela, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Mi preocupación va más allá de la aprobación del día de mañana que va en torno a las encuestas de aprobación que acaban de salir. La mayoría de los miembros del gabinete tienen dos o tres puntos de aprobación y eso es preocupante porque de obtener el voto de confianza la señora Jara, el gabinete Jara, se queda con un gabinete debilitado de cara a la oposición y de cara al electorado, al pueblo peruano. Bueno, ¿cuál es el balance? ¿Obtienen el voto de confianza y qué ocurre después? ¿Es un gabinete débil? De acuerdo al trabajo que se viene haciendo y que viene impulsando el Congreso de la República, en el último pleno no se dio el voto de confianza. El día de mañana tenemos la posibilidad de darle confianza al gabinete que encabeza la premier Jara y así estaríamos garantizando la gobernabilidad. De no ser así, se toman las acciones en lo que compete a los 130 congresistas y en el orden ejecutivo tomarán también como asigna la ley. En ese sentido, nosotros estamos a la espera. No hay ningún tipo de trabajo ni de contubernio de por medio. Lo único es de invocación a todas las bancadas por los 30 millones de peruanos y le demos tranquilidad, sobre todo al país. El Leodoro Mayorga entonces se mantiene porque se está pidiendo su cabeza y por ahí también mencionan incluso a Midori de Javich por el tema de la huelga que aún sigue en pie más de 100 días los médicos en huelga. Nosotros estamos preocupados por los médicos, sobre todo estamos preocupados por los miles y millones de pacientes que están en todos los hospitales. Y ese será nuestro principal trabajo que se viene viendo gradualmente la reforma de salud. No se puede ver en un día, en dos días o en un año, dos años. Esto es un proceso gradual y que creo que la tolerancia debe de ser de todos quienes conformamos el sector salud. Respecto a su pregunta del Ministro de Energía y Minas. Este es un tema bastante complejo, pero la cancha del trabajo de hacer una interpelación está en el Congreso de la República. Si aún no agrada o existen denuncias respecto a un ministro, lo tenemos que interpelar. Te debo de advertir, Pamela, que nosotros ya hemos interpelado a 30 ministros y en ese proceso también podemos seguir interpelando a más ministros si por A o B no agrada o hay algunas denuncias de por medio. Pero eso no irroga a que no demos el voto de confianza y no apoyemos a 18 ministros. El Perú está esperando apoyo, respuesta positiva del Congreso y un voto de confianza favorable para garantizar, repito, las políticas públicas y la gobernabilidad en nuestro país. Congresista, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.